Hoy es cuando más presencia del Estado necesitamos en sus diferentes facetas, ya sea a través de la policía, lo que es en la faceta provincial, o a través de los municipios en sus diferentes áreas. Sobre todo los controles en aquellas actividades en las que más riesgos se puede, más contagios pueden haber. Sobre todo en el horario nocturno y todo lo que está hoy pedimos porque la gastronomía siga funcionando, pero también pedimos que se lo controle. Porque hay una realidad, aquellos que hacen bien las cosas no se deben de ver perjudicados por aquellos que no quieren cumplir los protocolos y sacar una ventaja de esto. Por lo tanto, el control debe ser conjunto y la concientización, tanto de comerciantes, empresarios, como de personas en general. Es realmente importante, tenemos 10 meses ya de experiencia, sabemos lo que es estar encerrados, lo que es que los comercios no puedan trabajar, que las panaderías, que un comercio chiquito pierda este negocio que hoy está teniendo, esta actividad que la desarrolla día a día con la apertura de horarios. Entonces cuidemos eso, hagamos honor a los 10 meses que tuviéramos de cuarentena, al menos como experiencia.